Hoy, 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Te invito, joven dominicano, a que realices la práctica del deporte para obtener una vida más sana y poder representar a tu país y lograr grandes logros en el deporte. No importa si es en la pelota o en cualquier otro deporte amateur, te invito a que realices la práctica y que le digas sí al deporte, no a la droga y no a la delincuencia. Una vida más sana y una vida productiva.